Barranquilla una vez más a la vanguardia de la educación en Colombia, con la implementación de pruebas de inglés a 13.000 estudiantes de quinto grado y séptimo de los colegios oficiales de Barranquilla, que son 154. En el marco de la política pública de bilingüismo, en el proceso de levantamiento de información y análisis de resultados para tomar decisiones y acciones basadas en datos y evidencias. Este componente es uno de los más relevantes en la constitución de la política en línea con el enfoque de Barranquilla. En Barranquilla se vale soñar.